Yo, Manu Haller, para Líneas Bravas Smooth KNS está en el ritmo A veces pienso que me equivoqué de siglo Me he pado del tiempo entre montañas de libros Señales de peligro en medio del camino Bajo esa máscara se esconde el asesino Metidos en esto hasta que venga la parca Sabes que el tema es bueno si lleva nuestra marca Manu Haller, Smooth KNS Yo también lo dejaría si pudiese Pese a quien le pese, esto es de por vida Ya no hay otra salida, escupo y gasto saliva Rap de calidad, no hay rival que compita por encima Mi ciudad siempre estuvo arriba Vengo con líneas bravas pa' subir el nivel Adictos a caminar, al filo de la opinel Tú solo eres un lebrel, misionero en sentinel Lo nuestro es para siempre como Cuba y Fidel Llegó el comandante, se acabó la tontería Cuando pillo el micro la cosa se pone seria Sobre el ritmo soy una mole de roca Igual que el obelisco de la plaza Europa Bombo, caja, superhéroe sin capa Escupo, napalm, tú solo das la chapa Esto es otra liga, pilla la nueva entrega Escúchalo bien alto, pónselo a tu colega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!